El Elima Acá la vamos a hacer Y se no llora ni a poco que no lo vale La pena llora por una voz traicionero ¡Santiago! ¡Santiago! Siempre en ese ¡Mirice! La gente se rita el vino 12 años, 12 años señores Son de público de todos los distritos De la victoria ¡Del Perú, América y América! ¡Ahí! ¡Santiago! ¡Feliz aniversario! ¡Coco Liso! ¡12 años señores! ¡Santiago! Producciones ¡Falordo! Yo no lloro No vale la pena Porque me cura este amor Que yo le cura este Por la misma cosa mucho llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó ¿Qué voy a hacer? Si ella se marchó La voz de nuestro amigo Peretti Infante Sé que no podré Odiarla jamás Solo ruego a Dios Que la perdone por mí Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo te esperaré Para mi amigo Pepe Luchito García Señora Giseña Reproducciones ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella se mató? Salud para mi causa, Víctor. Para Víctor de Baja, para Sandro del Sano. ¡Au, chau! Sé que no podré copiarla acabar. Solo revo a Dios que la perdone por mí. Tarde o temprano, otro amor vendrá y yo te esperaré. ¡Feliz aniversario, Coco Liso! Con cariño. Alexis. Soy ARNAMO para todos ustedes. Para mi marino José, la gente rico. Como yo, arriba y aceña. ¡Marina! Para mi amiga Brenda y Somos Robert A pesar de los problemas, carajo Robert, oh Robert, no seas una mierda, cuche Mi vida sin tu querer, no tienes razón de hacer Te sigo buscando amor, y no te puedo encontrar Apiándate, ya de mí, vuelve, por favor Te llama a mi corazón, ven regresa, por favor Oye, qué sabor, oye, querido y fuerte Así es, lobo de la cumbia aquí en San Juan de Oligacho, señores Y siempre, evidente Miren para ti, feliz aniversario, Hugo Liso Mi vida sin tu querer, no tienes razón de hacer Te sigo buscando amor, y no te puedo encontrar Apiándate, ya de mí, vuelve, por favor Te llama a mi corazón, ven regresa, por favor Pero regresa, pero regresa Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón Para ti, pero regresa, pero regresa Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor, amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor de mi alma, y quiero amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi amor Amor, amor, vuelve a mí, y quiero amor Amor, 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 vuelve a mí, y quiero amor Amor de mi alma, y quiero amor, mi alma, y quiero amor Amor, 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 vuelve a mí, y no me hagan a llorar Amor, 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 vuelve a mí, y no me hagan a llorar Ah, dice, oye, qué buena la vida que está ahora Feliz infante, una de las grandes voces sonales en la capital de la copia Digo, vale, adiós 15, solo para, hey, grábame, cuche Para Maña, Maquita, y Somos Milagros De parte de Coconizo, gracias En este día importante para mí, mi aniversario Hoy día no es un día cualquiera, carajo, a mí es mi aniversario Hoy día cumplo 12 años de vida ardísica 12 años Seguimos, suena Maña, Maquita Que se baje el cierre, que se baje el cierre Muchas gracias Gracias